No sé si me olvidarás, ni si es amor este miedo, yo solo sé que te vas, yo solo sé que me quedo. No sé si me olvidarás, ni si es amor este miedo. No sé si me olvidarás, ni si es amor este miedo. No sé si me olvidarás, ni si es amor este miedo, yo solo sé que te vas, 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 yo solo sé que te vas. ¡Gracias! 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 Música 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 Decirte cosas del corazón Decirte cosas del corazón Hace tiempo que quiero mi amor Decirte cosas del corazón Decirte cosas del corazón Hace tiempo que quiero mi amor Decirte cosas del corazón Y no lo haré Decirte cosas del corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.